El delegado de la Organización Sexta del CENTE, Marco Barrera, condenó los actos de los docentes en el estado de Oaxaca, junto con los de Michoacán y Guerrero, mismos que son propiciados e impulsados por partidos políticos. Todo el mundo maneja como discurso la educación, la educación. Y realmente cuando se llega al poder, la educación es la que queda en últimos términos de todo lo que en su momento le sirvió como eslogan de campaña. Asimismo aseguró que este movimiento forma parte de un organismo que a pesar de estar en el CENTE, se maneja de manera independiente. Definitivamente no compartimos algunas inquietudes porque eso es lo que impacta y se sigue manejando en los medios como que el sindicato, lejos de pugnar a favor de la educación, sigue manifestándose de una manera incorrecta, perjudicando a alumnos y a toda la sociedad en particular. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notrición, Linda Wall.